Vamos a bailar para el mongol el axel de chico bailarín, el tema que se llama los acordeones sabrosos Un tema que le enviamos por supuesto a toda la banda de caleras, a mi canal el famoso Marranitas Y toda la banda que le gusta la cumbia con acordeón, las cumbias bravas al ritmo y al sabor de este sonido Estrenamos esta cumbia para que la baile mi compadre el famoso Adriancito, teme sonidero Bailamos y disfrutamos acordeones, acordeones sabrosos Y vamos a cerrar para Anita y Lupita las chicas bravas Vamos a cerrar con broche de oro el tema que se llama acordeones sabrosos una cumbia Caricia Que le dedicamos a la gente de San Panchito Venga el sabor, buena la guacharaca Vamos a bailar, que chévere, 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 que chévere 30 de chonaca El famoso Chavo Banda Cumbia Vamos a bailar Esta noche de corazón Esta noche de corazón Esta noche de corazón Mi canal el Benny 66 Los diseños que son otra cosa Sabroso 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 Maravilla y canon Y sonido caricia Vamos a bailar Vamos a bailar Amor, 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 amor El famoso carnita, su gran amor, cuti Vamos a bailar Amor, 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 amor Amor, amor, caricia Échale bizcocho A ratos Eso sí, ahora sí el amor Para la famosa Lupita La chica es drag Nos vemos en mayo Sonido la carpa Sonido cazador Sonido caricia Sonido sorpresa Primer aniversario de los primos de San Juan Cumpleaños del famoso Axe Llegaron mis muñecos de la tienda Llegó el famoso Rocky Esta noche su gran amor, Pani Mi hermosa Mon Rodríguez Para el bote Los peluches de guerra Zapata de San Isidro, cariciados de corazón Publicidad de Stanford Caricia Anisayun Los diseños que son otra cosa Teniséis Danachitas que es amor, su gran amor El Mickey Pijines de la cuarenta Caricia No venimos en avión tampoco, mucho menos en coche Venimos a apoyar al chico de la noche Los diseños de San Juárez, chico bailarín Palpapá su ángel y toda la chistosa manía Del canal famoso lunar 89, la chica dos mil Esta noche Lalo Rax, el famoso mojolito contigo Caricia Vamos a bailar, este tema se llama Acordeones Sabrosos Caricia Y le ponemos otra cumbia letal Para la gatista de este sonido Caricia Vamos a bailar para el pelusa Esta noche Y separables peluches de gana Todo el estado técnico de los borrachinos Mareles Y el pollo, misa, el chilango 82 Ven y seis hechos, lo bonito Para el papá don Emilio Cristian Morales, sonido a la carta Caricia Ah, que pinche temazo, Piggy Todos los dujineres Esta noche el famoso pelolo chico Láser, el santo Tomasito Chauta Y la noche contigo Caricia de corazón Caricia de corazón Vamos a bailar Vamos a bailar Chévere, que chévere, que chévere, que chévere Un saludo para Julio Parishu, Eric Andrade Y la rosa, Silvia y la pequeña Siri La famosa Michi Para Martini, su gran amor Adriana Las chicas, las coronitas Las coronitas, Cami y Mimi Y la hermosa Montse Caricieras de corazón Soy, cariciero de corazón Para Denis Densei Los diseños que son otra cosa Para la hermosa Nari Que te dé el camino Su pequeño Bubi Junior Su gran amor El chavo manda siempre con el caricio de corazón Soy, cariciero de corazón Los chamacos y corazón Mis chicas de cristales Tecer Joana, Lore, Ari, Males, India Para mi canal El Monte Y la hermosa Nel Agoniza, ya se va Dulces y cigarros de canal El Choy Échale bonito mi Choy Para las plantas de la cuadra Puro Santinés Aguatepa Siempre de corazón De noche y de día Pura Chipi María Chipi Day 1, 2 El famoso Kine y el Strat Molletita, Patito, Demia La bella Pau Pau Mi pequeña Eve y Amanoel Caricia Las famosas Nare Chicas de cristales Y separables hippies Y el meluche De guerra, la banda de San Isidro Publicidad Staster Cariciado de corazón Cariciado de corazón Qué bonita monta Manta de mis originales Chamacos desmadrosos, eh Los hermanos Carrera Con la voz de ardilla Y que suene Siempre de maravilla Originales chamacos desmadrosos El Panto, Bomba y Lupe Y que suene Y que suene Y que suene Y que suene Chon y Pato Para Lalo Boris y el Borreco Puro San Francisco Piraña, Vampiro Y el Macal Y el Macal Chisius y Manuel Millonario Chicharujo Y el Carlito 83 O el Carlito 83 La güerita de la zona sur Y pequeña Eve Cariciadas de corazón Esa noche para Con la voz con procesador Ahora es esa Mi hermosa pibiola Hoy en su cumpleaños Lo dice el famoso Chiniwini Sus tres amores Allá en la 12 de marzo Ya se va En mayo nos vemos En el cumpleaños Del famoso H Los primos de San Juan Allá nos vemos El famoso Chicharón Su gran amor Tari La pequeña Carlito Su gran amor Tuki El pequeño Jesús Mi hermosa ame Se va Para la gente de Andisco Huaquechula Cien por ciento sonido Caricia Acordeones sabrosos Para el MC Chicos Fantásticos Tony X Totola Charper Raba El Perrón El Piolín Pantera Chamaco Chiquito Robert Puerta Colchón El pequeño Brian El pequeño Hugo Pato Y los malditos Nahuales Si señor A ver les mandamos Los últimos Para la banda unida Locos Forever Chicos Nace el NBL El maloso Siden Chupe Jose Gael Belón América Cherna Yona Pulga Ellos son como Don Peter Si señor Cariciados de corazón El fantástico sonido Caricia Es otra cosa